... Bienvenidos a esta primera gran cita que nos lleva directamente a las celebraciones de la Semana Santa en nuestra ciudad. Queridos hermanos, cofrades, Junta de Cofradías, autoridades civiles, autoridades religiosas, amigos. Bienvenidos a este destacado evento que marca en nuestro calendario la lectura del pregón de la Semana Santa. En nombre de la Junta de Cofradías y de toda la comunidad parroquial les agradezco su presencia en esta mañana que marca el inicio de los días más importantes para nuestra fe. Hoy nos reunimos tras la Eucaristía Dominical para escuchar las palabras cargadas de historia, devoción y significado que nos brindará el pregonero de este año. Este acto no solo nos invita a reflexionar sobre la profunda espiritualidad que impregna estos días, sino también a sumergirnos en la rica tradición que ha marcado la celebración de la Semana Santa a lo largo de los años. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Extremadura y profesor de Historia, Geografía y Arte durante casi 30 años en el Colegio San José de Villafranca, Reyes González Castaño, recientemente jubilado, es natural de Salvatierra de los Barros, aunque se siente un villafranqués más por los años que suma ya viviendo entre nosotros. Sus lazos de cuna le llevan a una actividad continua con su localidad de origen, donde es miembro del equipo del Museo de Alfarería de Salvatierra de los Barros y colaborador habitual con diversas ponencias en las jornadas ibéricas del barro España-Portugal. Casado, padre de dos hijos, fue catequista en el Colegio San José y también en esta parroquia del Valle, donde algunos años además colaboró como animador de la Misa de los Niños. Participó también de la actividad del voluntariado en Cáritas y Amadrovi, y ha sido coordinador de la iniciativa Proyecto Hermanos, dependiente de Entre Culturas ONG de la Compañía de Jesús. Una persona afable, cercana y comprometida, que hoy nos regala sus reflexiones en torno a la Semana Santa, invitado por la Junta de Confradías, en un pregón que es más que un simple discurso. Es una llamada a la reflexión, un recuerdo de los sacrificios de Cristo y un canto de esperanza que nos impulsa a renovar nuestra fe y nuestro compromiso con los valores cristianos. Sin más preámbulos, les invito a abrir el corazón, también la mente, para recibir con gratitud las palabras que nos comparte. Que esta lectura del pregón de Semana Santa sea para todos nosotros un momento de inspiración, de reflexión y de renovación espiritual. Les dejamos con Reyes González Castaño. Todavía no me explico suficientemente el motivo de la invitación, pero, en fin, hay veces en la vida que no debemos optar por encontrar siempre explicaciones. En cualquier caso, me lo tomo, y para mí es un honor, como un cristiano que pasaba por aquí, que a alguien le ha parecido oportuno que se subiese a este estrado y pregonase al pueblo que iba a comenzar una semana grande entre los cristianos. En la cual quiere rememorarse los episodios de la vida de un ser humano que, con sus matices históricos, ha pasado por ser alguien grande, inmenso, inabarcable. A veces, también ha pasado por ser incomprensible, increíble y, desde mi más profunda vivencia, imprescindible en nuestra vida. Acepten mis palabras, y también a Dios se lo digo, como la humilde reflexión de un cristiano que muchas veces ha dudado, que duda, que dudaré más, pero, fundamentalmente, cree en Jesús de Nazaret y todo lo que significa la salvación del ser humano y de la creación toda. La Semana Santa es el compendio de muchas, y cada vez más, de cultura, arte, historia, celebración social, para unos vacaciones, para otros, tradición, recuerdos trasnochados, refugios para los miedos y temores de los que creen en ella. Incluso alguien se podría atrever a decir y dirá que es indicadora en algunos pasos profesionales de las diferencias sociales, de intentos por competir, dogmatizar y sobresalir en cada una de ellas. A pesar de tantos y controvertidos matices, la Semana Santa es una realidad vivida, siglo tras siglo, como un contenido que ha podido ir cambiando en la forma, pero no en el fondo. A parte de todo esto, y sobre todo, celebramos en esta Semana, ni más ni menos, que Jesús predicó, inquietó, denunció y al final, por esto, fue muerto y sepultado. Pero de manera increíble, a los tres días, y este es el misterio, él, con su mensaje más profundo, resucitó. Es decir, a los tres días, su mensaje y su realidad empezaron a inquietar, y por qué no decirlo, a revolucionar muchas ideas y realidades. Esta celebración, en su sentido más profundo, es muy necesaria en el momento en el que estamos viviendo. Seguramente, como se han podido vivir en otros momentos de la historia. La humanidad, el hombre, necesita, necesitamos esperanza para convertirnos en portadores de esperanza. Por eso, queremos creer, necesitamos creer en algo nuevo, necesitamos creer en una transformación, necesitamos creer en la resurrección, que es el auténtico sentido de la Semana Santa. Y pasando al pregón mismo, diré que pregonar es anunciar algo con realidad, con contundencia, con convencimiento, con verdad, con ilusión por querer cambiar. Hoy, he venido a pregonar, ni más ni menos, que la Semana Santa de Villafranca de los Barros. Quisiera transmitir mis vivencias, mis convencimientos acerca de lo que celebramos, por si alguien quisiera hacer lo suyo. Y ojalá que sus sentimientos por cada paso puedan llegar a ser los míos. El viernes, a las 9.30, más o menos, saldrá por nuestras calles la Virgen de los Dolores. Dolor en su rostro, no es para menos, ¿qué mundo estamos construyendo? Pareciese que cada uno vamos a lo nuestro olvidando los intereses y las necesidades de los demás. Todo esto no ha hecho sino ahondar en la brecha de la desigualdad entre las personas. Y más en concreto, entre hombres y mujeres, entre las diferentes razas, las diferentes culturas, entre los que somos de aquí, los locales y los inmigrantes. En definitiva, entre los distintos. Me gustaría sentir a las mujeres que acompañan el paso la necesidad de unirse para decirnos a todos que Dios las hizo para darle sentido a la vida. Mucho tenemos que seguir cambiando, no solamente en el lenguaje, que me parece lo más sencillo, sino en los hechos cotidianos. Las mujeres, el viernes, irán solas con la Virgen, como solas están muchas veces en la educación de los hijos. Solas en las redes sociales y en los medios de comunicación que las tratan a veces como meros objetos. Solas ante el maltrato. Solas incluso dentro de la Iglesia, que no acaba de superar el sexismo secular, aun demostrando que las mujeres, empezando por María, tenían un activo protagonismo en las primeras comunidades cristianas. En el momento que nos crucemos con la Virgen, o la que empañemos en su procesión, podríamos pedir luz para entender que la diferencia de sexo no debe ser un obstáculo en la Iglesia, sino un complemento, una ampliación en nuestra vida cotidiana. Pasa el sábado y al día siguiente, el domingo de Ramos. Todos nos echamos a la calle con ramos de olivos de palmeras, con la inocencia y la espontaneidad de quien cree un mensaje, el de Jesús. Y lo quiere demostrar con ilusión, conviviendo con alboroto, con espontaneidad, como un niño. Los niños son nuestra esperanza. En ellos anhelamos nuestro futuro, el suyo, el de la humanidad toda. Son también nuestro presente, nuestros espejos. Tan necesarios para mantener la ingenuidad, tan necesaria nuestra vida. Ellos son los guardianes de la inocencia, de los valores más puros, para ver no solo con los ojos, sino, como dijera el principito, con el corazón, que es lo esencial. Son ellos, acompañando a Jesús en la borriquita, los que nos recuerdan que no debemos tener miedo a creer que el reino de Dios debemos empezar a construirlo aquí, en el día a día y entre todos nosotros, con optimismo, con valentía, con determinación, con alegría, con palmas y con ramos. Jesús, a pesar de este momento de alegría, de entusiasmo y de acompañamiento multitudinario, no obstante, intuía que esto no era un final definitivo. Era algo transitorio. Algo que no llegaría a transformar la realidad. En nuestra celebración, al día siguiente, fruto de eso que él creía, pues desde la parroquia del Carmen, por dos días consecutivos, en un trayecto de un día de ida y otro de vuelta, saldrá por nuestras calles el Cristo de la Luz. La Luz, encerrada en una oscura madera que es la única forma de sentirnos verdadera y iluminado. Luz necesaria en estos tiempos de tantos cambios. A veces tan confuso que nos hacen sentirnos perdidos. Luz necesaria en un mundo de tantas dudas. Luz necesaria para un mundo que pareciese que todo lo hace oscura. Bajo pretextos. Luz que nos haga ver los falsos ídolos. Las civilidades manipuladas por los intereses de los hombres. El consumismo, el aparentar, el todo vale, el quitarnos a las personas que nos incomodan, como por ejemplo a los grupos de inmigrantes. Podríamos justificarnos en muchas cosas. Estos inmigrantes son extranjeros, que nos pueden quitar los puestos de trabajo, que incluso pueden violar nuestras mujeres, nos roban y van a colpar con nuestros valores. Es verdad que por su hondura, por su luz cegadora, no podemos ni sabemos contemplarlo fijamente, como él es. Pero podemos intentar ver cómo su resplandor ilumina las realidades que están a nuestro alcance. En definitiva, conocemos de Dios aquello que de él se manifiesta en las realidades de nuestro mundo. Los primeros que lo conocieron, reconocieron en Jesús un hombre, simplemente. Una presencia muy singular de Dios, pero como hombre. Esa cruz tumbada nos lleva a todos con nuestras miserias a una actitud de búsqueda, de búsqueda del sentido del hombre en el mundo. Y esa luz que buscamos, que ansiamos, nos va a mantener el resto de nuestra vida. Por eso, el Cristo de la Luz no solo sale un día, nos acompaña dos. Uno de ida, como decía antes, y otro de vuelta. Pero si me apuran, nos acompañará toda la vida. En este ambiente, deberíamos aprovechar para reflexionar sobre nosotros mismos, repensarnos, buscar lo mejor que podemos tener, desechar lo inmediato. Este Cristo, con su boca entreabierta y sus ojos brillantes, nos transmite el único lujo verdadero de todo un ser humano. Los demás son superfluos. Y el lujo al que me refiero es el amor. El lujo de las relaciones humanas. Es capaz de compadecerse y acoger a todos, incluso al que creemos que no se lo merece. Nos transmite ese amor que no puede y me atrevería ni debe imponerse. El amor solo se ofrece. Seguramente algunas veces le accionaremos, pero allí estará Él, ese Cristo de la Luz que nunca pierde la ilusión ni rechaza el compromiso con su pueblo. Cegado, pero en búsqueda al día siguiente miércoles. Por nuestras calles saldrán Jesús cautivo y Nuestra Señora de las angustias. Qué sentido. Qué realidad. Angustias cercanas, frecuentes, cautivos, presos de todo tipo. Unos en cárceles, otros en su propio corazón. Realidades que preferimos mantenerles lejos para que no nos incomoden. Pero realidades, a veces son duras. Me vienen a la cabeza unos versos de Gabriel Celaya que entrarían en este contexto. Porque vivimos a golpe y porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Me imagino a tantos presos que son los que saben la razón de su presidio, de su encarcelamiento, recitando un poema de la bordeta. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido, compañeros, paisajes y esperanza en nuestro caminar. Jesús está entre ellos, entre su miseria, en esa miseria que hemos construido todos un poco. Entre su soledad, porque ninguno comprendemos el porqué de la situación, de su abandono. Presos en sus cárceles de hierro, cemento y cristal, de aire. Presos en el de nosotros mismos, de nuestras debilidades, de nuestro orgullo y allí Cristo cautivo. Detrás, su madre, con los despojos de su hijo muerto. Llorando a lágrima viva por la humanidad que se estremece de dolor. Porque los que utilizaron y utilizan la religión como arma para consolidar la injusticia, también por nuevas religiones que utilizan la eficacia económica para saltarse la dignidad del hombre. Angustia reciente por una palestina, la tierra en la que nació Jesús, por Ucrania, en África, los muertos en el Mediterráneo, en el Atlántico, donde su gente se ahogan buscando una razón para su existir. Disculpen la frivolidad, pero quiero imaginar a la Virgen de las Angustias diciéndonos al mundo, a nosotros. Quiero expresarles mi más profundo dolor por el sufrimiento de los niños y jóvenes del mundo, por el de todas las personas. Y seguiría diciendo la Virgen, me la imagino. Además, quiero que corse mi más enérgico rechazo a la explotación, al abuso y al abandono a que tienen sometidos a esos seres humanos que ya han explotado antes y ahora los tienen abandonados como los siguen explotando por parte de estos países desarrollados, que entiendo que el desarrollo que puedan tener es solamente económico, porque pareciese que en otros valores del ser humano se han quedado frenados. Seguiría diciendo la Virgen, señores y responsables del mundo, que es a su solidaridad y a su bondad a la que grito en este mundo injusto, insolidario. Y seguro que nos gritaría, transformad el mundo. Es a vosotros, a los que acompañáis la procesión, y a mí mismo me lo digo, además a vos en grito. Cambiemos este mundo injusto, insolidario, y hagamos que las personas puedan ser felices haciendo felices a los demás. A partir del jueves, se entiende que empieza la celebración en sí mismo, aunque ya con bastantes días, entre la cuaresma, toda la preparación a los primeros días de Semana Santa. En cualquier caso, a partir del jueves son especialmente días de profundización espiritual y humana. Salen de la ermita de la coronada, nuestro padre Jesús Nazareno, y detrás su madre dolorosa. Jesús Nazareno es un hombre de pueblo, preocupado por su pueblo hasta el punto que carga con lo más pesado de él. Ahí, subido en las andas y mecido por los costaleros, pareciese decirnos muchas cosas en ese día que se celebra el amor fraterno, el día del amor fraterno, el amor entre los hermanos, entre todos los hombres. Porta una cruz de madera, de un árbol, pareciera ser un anuncio, una premonición de lo que el hombre ha hecho con la naturaleza. Por primera vez en la historia de la humanidad, la actividad acumulativa puede provocar la destrucción, no ya en los ecosistemas locales o regionales, sino en toda la ecología del planeta. El recalentamiento de la atmósfera está poniendo en peligro la capacidad del hombre y de los demás seres vivos para sobrevivir y prosperar. Además, nos amenazan los efectos acumulativos de otros factores, como la destrucción del suelo por la deforestación, la destrucción de los ecosistemas, incluida la destrucción de la población que habita en ella. Quiero especialmente acordarme de la Amazonía, que está perdiendo un gran número de población y esto nos debería avergonzar. Sin añadir otros aspectos acumulativos como la destrucción del suelo, la militarización, la deforestación, la erosión, la salinización, el uso abusivo del agua, la exportación salvaje de recursos finitos, la matanza indiscriminada de las poblaciones indígenas, la guerra. La creación parece estar rota, lesionada, herida. En más o menos 200 años, el ser humano ha puesto en peligro a la humanidad. Parece decirnos el hijo y su madre, mirar alrededor, luchar por una ética de la vida en todas sus dimensiones, materiales, culturales, económicas, políticas y espirituales. Es muy importante el espíritu. Todo esto nos obligará a una ética de la globalización en el más auténtico sentido de la palabra. Una ética de la paz. Una ética más contemplativa que debe acentuar la gratuidad. Como dice la encíclica Solitud rei socialis, se impone un cambio radical de conciencia y una revisión profunda de nuestros estilos de vida. Quizá por esta necesidad, algo más tarde, se entrarán por nuestras calles el Santísimo Cristo de la fe y Nuestra Señora de la amargura. Fe y amargura. ¿Podríamos decir amargura por falta de fe? No lo sé. En los tiempos que vivimos parece trasnochado hablar de Dios, incluso entre nosotros los cristianos. Cuando la ciencia parece haberlo investigado todo, a pesar de no haber resuelto los misterios que nos preocupan y ocupan, ¿podemos seguir hablando de una realidad extracósmica que nadie ha visto jamás y cuya existencia no es posible comprobar? Me refiero a la realidad de Dios. ¿Podemos dejar de aferrarnos a un mundo que ofrece nuevas posibilidades para refugiarnos en un Dios huidizo, del cual nadie puede garantizar algo positivo a aquellos que afirman creer en Él? ¿Empeñarse en seguir hablando de Dios no es sencillamente querer mantener una reliquia de un pasado que no es nuestro? Además, ¿creer o no creer en Dios establece alguna diferencia entre los seres humanos? Muchas preguntas con muy difícil respuesta. Fe, querer en Dios, se me hace en definitiva que es confesar que no puede convencerme de que todo lo que acontece, lo que vivo, lo que conozco y amo sea solamente el resultado del azar o la necesidad. ¿Significa fe no poder resignarse a que todo sea una estúpida historia contada por un idiota? ¿Podiera ser Jesús? ¿Significa fe estar convencido que existe una global razón de ser y que todo no puede reducirse a un amasijo de cosas y acontecimientos fortuitos y, en definitiva, insignificantes? Desde la cruz, el Cristo de la fe y su madre de la amargura nos dicen que esto no es fácil, pero que es posible abriéndonos en lo posible a una última profundidad y consistencia de la verdad y el bien, más allá de lo que yo acepto inmediatamente. Jesús ha venido a inaugurar una nueva era de las relaciones de los hombres con Dios. Podríamos llamarla la realidad del Espíritu. Ser cristiano de forma radical es vivir también radicalmente el Espíritu de Jesús, dejarse llevar por él. Con Jesús, Dios no está aislado allá arriba. Está aliado con nosotros, con los hombres, aquí abajo. Seguiremos teniendo dudas, pero seguiremos teniendo al Cristo de la fe y a su madre. Con lo ya vivido, cabizbajo, profundo, oramos, reflexionamos, todos, niños y mayores, cada uno desde nuestro entender y nos preparamos para acompañar a Jesús en su santo entierro. En él se conculcan nuestra miseria, nuestra luz, nuestra humanidad. En la urna pequeña, junto al cuerpo muerto de Cristo, introducimos, podíamos introducir todo aquello que nos ata, que nos hunde, que nos hace miserable. Cada paso que damos junto a él, nos lo va recordando. Junto a él, siempre su madre, la Virgen de los Dolores. Mujer ignorada, maltratada, olvidada o despreciada, que representa a todas las mujeres y que espera una nueva era. Pondremos allí nuestros corazones endurecidos, a pesar de lo pequeño de la urna, esperando que se molden y se hagan transparentes. Meteremos las miserias que hemos ido acumulando en la historia. El hambre, la explotación, la violación de los derechos del hombre, las injusticias, el maltrato a la tierra, la marginación, la injusticia de la inmigración... En fin, aquello que nuestro egoísmo ha ido construyendo. También cabrán en la urna nuestras dudas y nuestras razones cuando, en nombre de la fe, hayamos humillado o destruido a alguien y, en solemne posesión, pasearemos aquellos que nos han hecho miserables, con la esperanza siempre, de un cambio, de una profunda transformación. Casi como los apóstoles, después de enterrar a Cristo, nos iremos a casa a esperar. Desecharemos así un mundo en el que todo se mueve por resultados rápidos y fabulosos que se queda en pura apariencia. Y meditaremos ese tiempo en el que Cristo se ha ido y nosotros esperamos que venga. Por eso el domingo por la mañana, el de resurrección, nos reuniremos, casi todo Villafranca, en los abrazos. Con esa esperanza de que todo eso que hemos ido viviendo en esa semana anterior, pues va a explotar. Los abrazos que nos debemos, los abrazos que nos demos, nos harán crecer y así poder vivir la resurrección, que no es otra cosa que el sentido más profundo del amor. A lo largo de la semana, todo lo que hemos meditado, sentido, añorado, pensado, vivido, ese día explotará al son de la música y estará regado por los pétalos de flores que nos transmitirán la esperanza que necesitamos. Creeremos entonces que es necesaria la solidaridad para construir un mundo diferente y luminoso, resucitado. Sentiremos que se puede gozar sintiéndose miembros de una comunidad que quiere transformar la realidad que le rodea desde el espíritu. Sentiremos que el evangelio es universal, que acoge a todos y no hace diferencia entre las religiones ni entre las personas. Nos permitirá soñar ese día con una iglesia también de laicos, una iglesia sin mujeres marginadas y de hombres más participativos. En fin, disfrutaremos de sentirnos pueblo que quiere transformar la realidad en la que viven. Muchas gracias por permitir expresar mis sentimientos y mis convencimientos en el sentido más profundo. Les puedo asegurar que no ha sido fácil. Ojalá haya podido transmitir algo. A mí, personalmente, me ha construido su presencia y el hecho de prepararlo. Gracias a la Junta de Cofradía, a las parroquias, gracias a Dios. Que vivan y disfruten intensamente en el sentido más profundo de la palabra de la Semana Santa de Villafranca. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Ay, trin, 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 trin. Ay, trin, 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 ay. Siendo reina, siendo reina de los cielos. ¡Ay! 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 ¡Grande tormento! ¡Oh! ¡Grande tormento! ¡Oh! ¡A pasado! ¡Tener que ver! tener que ver ver a tu hijo 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 en el mar verá tu hijo oh 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 Gracias también, llegando a este punto, invitamos la presencia en el altar de todos los hermanos mayores de la Junta de Contradías y hermanas Amén 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 Gracias. Quiero hacer un agradecimiento especial tanto al peregonero como al saetero que nos han acompañado en esta mañana y que han aportado contenido de tanta calidad al acto que abre un año más nuestra Semana Santa de Villafranca. Comenzamos primero por el saetero, el peregonero Reyes González. También quieren, como no hacen el agradecimiento, al saetero Jesús Francisco, que está por aquí. Al concluir este acto, les invitamos a vivir esta Semana Santa con autenticidad y con compromiso cristiano, que no se quede en veras palabras con una experiencia pasajera, sino que se convierta en un verdadero encuentro con Cristo y con su sacrificio redentor. Recordarles la invitación a participar activamente en los cultos y procesiones que conmemoran la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Que cada paso que demos en las calles, cada oración que le vemos en la Iglesia, sea un acto de entrega y de renovación de nuestra fe. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. La Junta de Cofradía quiere tener un detalle. Gracias. 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 Gracias.